el milenio, ¿qué pasará? Bueno, habrá pecadores durante el milenio, sí, no habrá nadie que entre en el milenio, pero habrá miles de millones nacidos durante ese periodo de mil años, verás, todos los judíos y gentiles que entren en el milenio fuera de la tribulación lo harán en sus cuerpos de carne y hueso, esas personas son salvas, pero su descendencia nacerá con una naturaleza perdida y pecaminosa, entonces todos los que van a descer en la tribulación, ellos también tendrán que ser salvos, ahora, ¿cuál es la relación con el Salvador? entonces, ese día incluso el hombre hermano perdido conocerá a Jesús, aún el hombre perdido conocerá a Jesús, él los conocerá como rey, el hombre perdido, pero no lo conocerá como Salvador, a menos que se arrepienta y reciba a Jesús por la fe, porque la salvación nunca ha cambiado, es lo mismo, hay que hacer eso, número uno, se verán obligados a adorar correctamente, cada persona sobre la paz de la tierra, se inclinará en adoración ante el rey Jesús, cada uno alzará sus voces en alabanza, cantando a aquel que se sienta en el trono de la gloria, qué día mi hermano, tan bendito será, verdad que sí, sin embargo mi hermano, imagínate, tener que alabarlo y no amarlo, no, no se puede, imagínese, adorando externamente mientras lo odias, no, escucha también esto mi hermano, sucede en este día, una persona perdida, por ejemplo, entra en la iglesia, como si nada, sí, están con la congregación de los santos y cantan adavanzas y canciones de adavanza y todo al Señor, se unen a los redimidos de Dios, mientras adoramos al rey, exteriormente, no hay diferencia, pero interiormente, el corazón del pecador perdido ese, no está enamorado de Jesús, Dios, Él simplemente está pasando por los movimientos, haciéndose el lobo, como decir, mi amigo, no tienes por qué hacer así, Dios puede hacer esto real para ti, si solo vienes a Él, por fe, en segundo lugar mi hermano, se verán, están obligados a caminar correctamente, ahora miren mi hermano, las personas perdidas caminan con su propia canción, hacen lo que les desplazca, sin tener que dar cuenta de lo que el Señor tiene que decir acerca, acerca de lo que hacen, al respecto de lo que hacen, sin embargo, ese día, se verán obligados a vivir correctamente, una vez más, habrá obediencia externa, pero sin amor interior, no, la gente necesita la salvación, entonces hermano, ya sabemos, tal como lo necesita usted, ahorita, en este momento, si no es algo, así como los perdidos siempre han tenido una relación cercana con el, con el diablo, pues así no habrá, en el milenio también, también, hay un, hay un interesante, que, 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 esta, esta gente de la tribulación, todo esto, serán engañados, la Biblia dice que cuando Satanás sea liberado de la, de su prisión, engañará a una gran multitud de aquellos que no son salvos, ¿eh?, ¿eh?, se unirán a él, en su intento de, de querer conquistar a Dios, ¿tú crees?, no, no, no aprendió, no, no aprendió, no aprendió que lo aventaron, por lo mejor lo aventaron de allá para arriba, de arriba para abajo, me parece sorprendente, que las personas, que no han producido nada más, que la, que la santidad, la bondad, y la bendición de Dios, que le quieren luchar contra, contra el que los amontan, ¿no?, no lo entiendo, yo no lo entiendo, miren hermano, si hermano, lo vemos, a nuestro alrededor, en este mundo, hoy en día, incluso en esta noche también, hay personas que, que comen la comida de Dios, respiran su, su oxígeno, y desnudan de su bondad, pero no, 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 no se inclinan ante él, amén, y no lo reciben en su corazón, y en su vida, eso es lo que, lo que nunca entenderé yo, fundamentalmente como apóstol, dispuesto a pisar, bajo los pies de, la bondad de Dios, tanto, mientras marchas, hacia adelante, por ejemplo, hacia un destino de infierno, nomás por, nomás por el creer, o no, amigo, mi hermano, me gustaría recordarte, lo que es la bondad de Dios, Romano, capítulo 2, versículo 4, dice así, el apóstol, o menosprecia las riquezas de su bondad, paciencia, y magnividad, ignorando, la bondad, de Dios, te guía, al arrepentimiento, pero no quieres, porque eres ignorado, en segundo lugar, serán condenados, toda esa gente, el plan de Satanás, fracasará, todos los que nos, nos siguieron, serán enamorados, por el fuego de Dios, del cielo, sus cuerpos, se quemarán, y sus almas, irán al infierno, que es terrible, que condena, espera, espera a los enemigos de Dios, verdad, es el mismo destino, que espera, a todos los que se vienen, a venir, a Jesús, para su salvación, miren, mis amigos, él es la única, la única, manera, de que alguien, se pierda, en el infierno, la única manera, cuál es, de que no aceptas, de Cristo, porque tienes que entender, que la única manera, de perderte, de irte al infierno, es, la salvación, por el Señor, San Juan, capítulo 14, versículo 6, lo dice claramente, lo que dice, Juan 14, 6, Jesús te dijo, yo soy, el camino, no hay otro, no es la Virgen María, no es el Papa, no es Buda, no es Chito, no es Krishna, no, 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 no es la Santa Muerte, roñosa esa, que no trae nada, no, solamente un camino, es Cristo, porque, que dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y luego dijo, nadie, viene al Padre, sino por mí, de manera que, no más un camino, es Él, y no hay manera, como vas a poder llegar, al Padre, solamente por Él, no hay otra manera, así que, oremos mucho, por los religiosos, ahora sí que digo, religiosos, de religiones falsas, malignas, satánicas, paganas, idólatras, porque van a pagar caro, ¿sí? Número 5, división número 5, de esta cátedra, la sociedad, ¿cómo será, durante el milenio? por unos minutos, siquiera, quisiera compartir, con ustedes, algunos, algunos de los cambios, que se producirán, durante el milenio, ¿sí? no tomaré mucho tiempo, pero no se pronuncia, voy a terminar, pero estos son, una bendición, ¿quieren que les siga, o les paro? ¿bien? Número 1, paz, cesará, toda guerra, mediante la unificación, de las naciones, y la prosperidad económica, resultará entonces, esto será un tiempo, de paz personal, y nacional, lo dijo el profeta Isaías, 2, 4, Isaías 2, 4, que dice, él juzgará, grandes naciones, y arbitrará, entre muchos pueblos, y convertirá, sus espadas, en rajas de arado, y sus lanzas, serán podaderas, no alzará, espadas nación, contra nación, ni se alzará, un marco de la guerra, ¿sí? Isaías 9, 4 al 7, dice, porque un niño, no se nace, sino, un hijo, no se ha dado, el dominio, el dominio, el dominio, estará sobre su, su hombro, ya lo podéis, no, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, los adaptados, de su dominio, y la paz, no tendrán fin, sobre el trono de David, y sobre su reino, para afirmarte, y fortalecerlo, con derecho, y con justicia, desde ahora, y para siempre, que el sello de Jehová, de los ejércitos, hará esto, y más de más que no crean, Isaías, 37, 17, al 18, dice, 32, 17, al 18, dice, el efecto de la justicia, será paz, el resultado de la justicia, será tranquilidad, y la seguridad, para siempre, el 18, dice, mi pueblo, mi pueblo, habitará, en una morada de paz, en la habitación, amén, seguras, y en frescos lugares, de reposo, también, número dos, habrá gozo, habrá, la plenitud de gozo, será una marca, registrada del reino, plenitud de gozo, haciendo, lo dice el profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3 al 6, Isaías, 12, 3 al 6, dice, con regocijo, pierde gozo, regocijo, sacaré el agua, del humanitario, de la salvación, en aquel día, diréis, das gracias a Jehová, invocares su nombre, dad a conocer, entre los pueblos, sus hazañas, recordar, que grande, es su nombre, versículo 5, cantás algo, saco, porque ha hecho, magníficas, obras, sea, esto conocido, toda la tierra, 6, que gritará, y cantará, canta, grita y canta, habitante del Señor, pues el Santo de Israel, es grande, en medio de ti, ¿sí? tremendo, ¿verdad que sí? También será un periodo de santidad, este reino, será un teocrático, nomás Dios rey tanto, y será un reino santo, esta santidad, se manifestará, a través del rey, y su pueblo, la tierra será santa, el pueblo será santo, la ciudad será santa, el mundo será, el cielo será santo, para el Señor, Isaías, Isaías 31, 6, 7, Isaías 31, 6, 7, dice, volved, oh hijos de Israel, aquel, aquel contra quien nos habéis revelado, de manera, tan radical, 7, porque en aquel día, el hombre, repudiará, sus ídolos de plata, y sus ídolos de oro, para vosotros, han hecho vuestras, manos pecadoras, en aquel día, se arrepentirán, de los ídolos de oro, y de plata, y toda la basura, que el diablo está dando, al mundo entero, en estos momentos, Isaías 3, 5, 8, 9, dice, habrá allí una calzada, la cual se llamará, camino en santidad, no pasará por ella, ningún impuro, será para los que, para los que siguen el camino, en lo simple, no se desviará, 9, aquí, no habrá leónes, y subirán, en esas sendas, fielas, ferozas, feroces, y se encontrarán allí, esos animales, pero caminarán allí, los redimidos, en aquel tiempo, la gloria de Dios, se levantará, que está, este reino, será un reino glorioso, con la gloria de Dios, en plena exhibición, también nos lo dice, el profeta Isaías, capítulo 4, versículo 2, Isaías 4, 2, dice, en aquel día, el retorno de Jehová, será hermoso, y glorioso, y el futuro de la tierra, será el orgullo, y el esplendor, de los propios vivientes, amén, Israel, Isaías 35, 2, dice, florecerá profundamente, se regocijará, en gran manera, y cantarán con Julio, que será dada, la gloria de Líbano, la majestad del Carmelo, y de Sarón, ellos verán, la gloria de Jehová, la majestad, de nuestro Dios, nosotros, aquel reino, será, de consuelo, Jesús ministrará, con plenamente, a cada necesidad, que tengamos, para que haya, plenitud de consuelo, Isaías 12, versículo 1 y 2, dice así, Isaías 12, 1 y 2, en aquel día, dirás, te doy gracias, Jorge Omar, aunque, te, te enojaste, es por otra, Dios mío, y, fútbol, llasta, para que haya, no, lo que hacemos, cuando, vye, si, si, vamos a ver, si, ¡Gracias!